La Clase de Tao Tequín Ayer comenzó los últimos 10 días del año nuevo chino, perdón, del fin de año chino, los últimos 10 días, y que son también los 10 días de rectificación. Los 10 días que tenemos para, básicamente, saber cómo va a ser o programar cómo va a ser nuestro próximo año. Por eso es tan importante. En la última Chi-Chi, la 77, que se llamaba Chin-Kong, tensar el arco, ¿lo acuerdan? Y que se enseñó el mantra para hacer descender la luz y limpiar los siete cuerpos de los siete cuerpos de karma. Y en esa oportunidad explicamos que era el momento para empezar a reflexionar exactamente qué carácter y qué proyección quiero dar para el próximo mundo, para el próximo año. ¿Recuerdan esto? ¿Sí o no? Y si le hicieron bien ese trabajo a conciencia, eso queda anidado en forma energética de una forma, a ver, ¿cómo puedo explicarles? Queda en una vibración energética sin manifestarse durante este tiempo hasta llegar a esta fecha que es donde podemos moldearla en detalle aquello que habíamos hecho ese trabajo en bruto. ¿Comprenden esto? Me van siguiendo. Aquello era esquemático y ahora estos diez días, sobre todo estos diez días, podemos y tenemos la posibilidad de darle una forma detallada y específica para que lo que suceda en el próximo año tenga que ver con esto. Muy bien. Este año, el día de la despedida de Sao Zhang sucede el el 23 a las 23 horas de enero y ahí ya se cumplirían cuatro días desde que empezamos a hacer este trabajo. No quiere decir que lo hagamos durante diez días exactos, pero ustedes saben que en el idioma sagrado chino el diez es el símbolo de la perfección y por eso tiene esa forma de cruz. Significa el uno que hizo todo el trabajo anual y finalmente logra la perfección siendo el diez. este día es el día del 24 día lunar del 12 mes lunar y tiene que ver con básicamente yo creo que ya lo expliqué en alguna otra chisí y en alguna otra clase también recuerden sobre todo los que están en otros países que tenemos las clases de Yen Yantao en nuestra página web www.yenyantao.org ¿sí? Bien tenemos todo el primer módulo así que pueden acceder ahí pero lo que yo expliqué es que el Tao Te Ching dice como es en el cielo es en la tierra y lo que esto significa en realidad que lo que sucede a nivel supraconsciente en el cielo también sucede a nivel supraconsciente internamente dentro nuestro así que sabo vendría a ser nuestra conciencia rectificada esto es famoso que se habla en muchas religiones del día del juicio este en realidad en realidad el que el que nos va a juzgar ese día del juicio es nuestra conciencia rectificada por eso que nosotros de alguna manera cariñosamente le llamamos el Buda del espejo o sea quiero que me entiendan esto somos nosotros ya siendo Budas Bodhisattvas frente a nosotros actual comprenden esto y frente a nosotros ayer o sea el año pasado y este día del juicio final es nosotros cuando vinimos al mundo nosotros cuando dejamos este plano energético y nosotros rectificado así bien entonces ahí se ve bueno a ver cuánto te acercaste o cuánto te alejaste o cuánto te falta y ahí dejamos cuánto te sobra nunca sucede comprenden esto entonces el día del juicio es con el día del juicio es nosotros mismos nuestra conciencia rectificada y si es nuestra conciencia rectificada indudablemente que es nuestra conciencia rectificada de misericordia y por lo tanto no en castigo quiero que entiendan esto también porque ustedes cuando se juzgan a ustedes mismos generalmente son pocos benevolentes y la justicia no tiene nada que ver con la benevolencia ni con ser muy severo la justicia se llama es justo exacto trabajos para hacer lo que me falte y situaciones para despertar y esta digamos esta comparación entre lo que se llama nuestra conciencia actual y la conciencia rectificada básicamente es lo que en las religiones orientales se le llama karma las personas como es en China el día de ascenso de Shao Shui le dejan dulces de caramelos de arroz y cosas dulces para que diga para endulzarle la boca y que diga cosas lindas en el cielo y y otros le dejan mucha comida cosa que no puede hablar que tenga llena la boca y no puede hablar pero sabemos que como en todas las religiones del mundo hay mucho de también de las personas comunes creen que haciendo acciones exteriores en realidad van a cambiar su vida y eso no sucede bien y yo acá anoté algunas cosas que que quería dejarles para que trabajen en estas fechas porque por las dudas que no se no todavía no se entienda de qué estamos hablando el Dios el Dios verdadero no está mirándote con una lupa a ver qué haces así que dejate de sentirte juzgado y culpable y ya expliqué que la principal característica es amor puro así que por lo tanto el amor puro jamás jamás juzga o sea si si tu mamá haciendo cualquier cosa siempre le contaba un punto de benevolencia decía bueno no es para tanto o el nene ya va a cambiar o cosas así cuanto más este amor tan benevolente pero si creó un sistema donde ya está todo dado para que nosotros generemos una vida armoniosa en primer lugar y luego generar la vida armoniosa tener digamos todas las condiciones luego dadas para vivir armoniosamente en este plano energético entonces ahora puedo empezar a hacer mi trabajo espiritual de desprenderme del karma para empezar a vibrar en una vibración igual a Dios y este amor si tiene una característica cuasi sensoria es gozo absoluto y en la medida que vamos alejándonos alejándonos de esa vibración tan sutil cada vez hay menos goce y si hay menos goce como no existe la nada hay más sufrimiento ¿comprenden esto? ¿sí o no? o sea sería lo inverso a la mandarina ¿no? que siempre hablamos que el ser humano es como la mandarina la mandarina lo más dulce es la esencia es el jugo y tiene cinco cuerpos tiene el envoltorio ese que es como una gotita ¿sí? después tiene el gajo ¿sí? después tiene el ollejo después tiene una parte blanca y después tiene la cáscara por eso que se compara en taoísmo se compara a la mandarina con el ser humano y si prestan atención a medida que nos vamos alejando de la esencia que es el jugo más amargo es lo que comemos ¿entienden esto? ¿sí o no? ah ahí está y eso es exactamente igual fue eso que la OSI miraba mucho la OSI dijo que que el libro de Dios era la naturaleza lo que sea claro que él conocía a Dios primero entonces después podía decir ah bueno esto es como como Dios ¿hasta acá todos? ¿me van siguiendo? bien así que puesto que cuando Dios crea el ser humano lo crea a su semejanza perdón a su imagen lo que significa es que todos estos niveles desde la esencia desde lo hermoso desde el gozo absoluto hasta lo más amargo también estos niveles energéticos están en el ser humano y puesto que nosotros tenemos esencia que es Dios y es lo que somos somos Dios entonces si tomamos conciencia de esto tenemos todas las herramientas para crear aquello por lo cual fuimos creados entonces no hay un Dios ahí que juzgue sino que vos mismo estás generando la devolución cármica del dolor me van siguiendo hasta acá si o no y todos aceptan estoy seguro que todos aceptan que todas las tribulaciones todos los dolores que han venido a su vida lo han provocado ustedes lo extraño que después les cuesta aceptar que también pueden generar las bendiciones y que esa vida que pueden generar es en realidad hermosa y maravillosa yo me acuerdo de estar en Córdoba y y al lado mío había un taiwanés en esta misma fecha este pidiendo porque en su negocio de comida vegetariana entrara más gente y me acuerdo venir al maestro y le dijo eso es lo que querés porque ya que vas a pedir no pidas desde la carencia no pidan quiero este año tener un trabajo o quiero tener el sustento no te pido que de acá a un año ponga tres negocios tres restaurantes y si no lo logré a conciencia plasmarlo pero seguro que de tres restaurantes por lo menos el mío se va a llenar de gente o sea no se me estoy explicando de lo que voy ¿entienden esto? si es que o sea si es que todavía tenés esta idea de pedir a un Dios porque también quiero que entiendan que o sea pedir nace de la mentalidad de carencia y estoy hablando de lo que estoy hablando si estoy hablando de quiero te pido que me vaya bien con mi pareja te pido que lo que sea a mí me gusta mucho hablar de esto de la pareja ¿va a suceder? no lo que va a suceder es si vos escuchás a tu pareja y atendés aquello que ella o él necesite entonces ahí vas a crear una afinidad con tu pareja comprende esto y atender lo que ella o él necesite implica mi propia transformación porque no es que necesite algo exterior sino que necesita una transformación mía en un sentido ¿comprenden esto? ¿sí o no? y esto es lo que venimos a hacer estos 10 días es saber qué año o sea se abre un portal importantísimo porque precisamente es cuando Dios creó todo el universo y este portal tiene ese poder si creó todo el universo todo lo que existe ¿no? la infinitud de planes y aparte no solo este universo ¿no? sino los 10 o por lo menos los 6 niveles más los 4 sagrados los 10 niveles o los 10 universos de vibración así que si tendrás energía suficiente como para crear un año lindo para vos o sea y tenés que aprovecharlo ¿me siguen hasta acá? es por esto que este último año la IUE perdón este último mes la IUE tiene dos está compuesto por dos sinogramas que es luna que es IUE y sí que es semilla entonces lo que nosotros empezamos a hacer es a trabajar a germinar esa semilla en estos últimos 10 días del año estos últimos 10 días del año como como Sao Shuin vuelve del cielo cuatro días después del año nuevo chino entonces por eso que en total se dice 15 días porque esos últimos cuatro días todavía obtenés una chance de poder ajustar algún detalle pero fundamentalmente estos últimos 10 días que en este año sería del 21 al 31 cae justo este año cae el 21 al 31 porque justo este año primero primero de febrero será que ese año nuevo chino otros años es el 4 de febrero otros años es el 28 de enero porque depende de la luna por el calendario lunar ¿me siguen hasta acá todos? pero este año incluso hacer la cuenta es más fácil ¿verdad? entonces comenzando el 21 empiezo a y lo que dice lo que dice la yenshan es llevar la semilla hacia la cabeza la cabeza es el primer mes del año que es la cabeza del año por eso el primer el primer mes se llama Chen Yuan Chen Yue y Chen literalmente no solo significa primero sino que significa puro entonces con esto te está explicando que si el último mes del año el radical es semilla y el primer mes del año el radical o sea el perdón la explicación es puro significa lo que tienes que hacer estos 10 días es purificar tu semilla comprenden y que es la semilla la semilla que sos malo santo confucio dijo naturalmente todos los seres humanos son bondadosos entonces no tenés que rectificar la semilla que sos malo tenés que rectificar la semilla de que por qué vos mismo te haces mal que son dos cosas distintas porque vos mismo te estás haciendo daño porque vos mismo no tenés tiempo porque vos mismo te estresás porque vos mismo no sabés qué hacer con tu vida porque vos mismo no te generás una ganancia abundante porque vos mismo te generás estrés o falta o salud porque vos mismo te generás separación en el amor separación en la familia porque vos mismo no tenés haces descender la sabiduría celestial para saber cómo guiarte en tu vida con claridad lo primero que tiene que hacer un ser humano es tener claridad el que no tiene claridad anda en la sombra y el que anda en la sombra se choca contra todo comprenden esto sí o no entonces es lo primero que vos tenés que tener lo primero que tenés que trabajar es por tener claridad y este sinograma Shen que es el primero del año ustedes saben por ejemplo cuando dimos el taller de la Xin Chen es este sinograma ¿no? Xin Chen este sinograma significa también rectificar y corregir y está compuesto por el radical San que es subir ascender ponerlo en posición alta o sea que esta rectificación tiene que ser de nuestra semilla autodestructiva o semilla de carencia ascenderla a una posición alta o sea hacer que esa semilla crezca y para eso tiene estos 10 días para que vayan comprendiendo mejor ahí en Yan también a los que están en otros países en nuestro canal de Youtube y en nuestra página tenemos un montón de charlas gratuitas que pueden acceder para ir comprendiendo mejor la Xin Chen si es la primera vez que se se encuentran con esto y explicamos durante todo el año cuál es el proceso de transformación que todos debemos de hacer ahora ahora lo voy a repasar muy rápidamente primero está la la fase creativa primero es la idea ¿sí? de la idea desciende de la planificación de la planificación desciende al sentimiento se le agrega el sentimiento luego la emoción las emociones y por último la manifestación ¿recuerdan? y esto es lo que vamos a hacer en estos días precisamente sobre todo estos 7 días del 23 al 31 23 ya dije las 23 horas haciendo Shao Yuin y a partir de ahí tenemos 7 días que son los fundamentales pues yo siempre digo hagan el ayuno antes y que las encuentre el 23 o el 24 haciendo el último día de ayuno y ese día van a algún lugar donde ustedes sepan que desciende la luz de Dios para comenzar ese proceso de proyección del yo del próximo año y dentro de esto o sea se supone que ya la idea ya la descendí cuando hicimos el mantra para descender la luz ahí por lo menos hice el bosquejo al que viene haciendo las cosas viene trabajando durante todo este proceso y ahora es como una mirada de conciencia más clara de lo que quiero con más claridad una planificación y luego viene lo que se llama esto que se llama la divina trinidad que es el padre la madre y el hijo en realidad es planificación sentimiento y emoción y es por esto que Yeshua dijo ya que estamos hablando de esto cuando eleves el hijo del hombre cuando eleven al hijo del hombre sabrán que yo soy ¿si? elevar al hijo del hombre es unificarlo a la conciencia divina la propia conciencia de uno unificarlo a la conciencia divina y acá me quiero detener un poco aunque me desvíe cuando Dios él se contrae y crea todo para darse y crea todo para darse la vasija o sea el cuenco que él creó Juan tuvo esta extraña idea de yo algo tengo que hacer no le contentó con tener todo sino dijo ¿qué puedo hacer yo? y lo único que tenía que hacer era fundirse en la conciencia divina y nada más era el único y para eso estaba ahí pero en vez de tener una aspiración ascendente tuvo una aspiración descendente y dijo a ver de todo esto que hay acá que tengo todo ¿qué puedo hacer? años después el ser humano en esa degradación bizarra que hizo creó por ejemplo la bebida cola la bebida es cola claro en toda esa degradación o sea imagínate que estabas ahí en un lugar energético que era todo perfecto y todo abundante y en vez de ascender y decir me fundo en la conciencia de Dios y ya está dijo ¿qué puedo hacer hacia abajo? ¿qué puedo hacer con mi esfuerzo? la bebida cola es un claro ejemplo de cómo derramos el camino de esa degradación ¿sí? ¿comprenden esto? es tremendo si lo ponen a reflexionar es tremendo ¿sí? podiendo crear aguas de manantiales de un ladrillo igual de una roca ¿sí? elegimos mirar hacia abajo y liberarnos tanto hasta llegar a ese lugar y otras cosas no peores pero yo creo que las vidas cola son un ejemplo muy profundo ¿no? muy fuerte y a su vez cuando cuando empezamos a mirar hacia abajo y a y a querer crear nosotros con la idea esta ¿no? de que capaz que lo hacíamos mejor que Dios inmediatamente lo que pasó fue que este sistema creó un nuevo proceso por amor que es que es el de la rectificación para que el ser humano volviera a ese estado espiritual o sea acá estaba la yenshan que era la idea original de Dios y el ser humano por su acción descendente crea un subsistema que si bien es benevolente es de rectificación ¿comprenden de lo que estoy hablando o no? todos ¿sí? estoy hablando del karma y de la ley de causa efecto que no es celestial y luego acá abajo hubo personas que percibieron que existía un sistema de rectificación y se dieron cuenta que ese sistema de rectificación en el ser humano ignorante generaba miedo entonces dijeron vamos a crear un sistema que los tenga atrapados en el miedo y de hecho como tiene mucha imaginación crearon varios sistemas que nos dejaron atrapados en el miedo pero el primer sistema que crearon fue las religiones dejaron durante por lo menos cuatro mil años la idea de la culpabilidad y el que no nos merecemos nada porque somos culpables y que justo los que crearon este sistema eran los que te podían salvar y que luego se fue perfeccionando porque a su vez hubo disputas entre ellos y crearon el sistema bancario hoy por hoy ellos mismos se están encargando de desmembrar el sistema religioso y hablo de todas las religiones del mundo no hablo de una especial hablo de todas las religiones del mundo porque hoy ya tienen el sistema bancario el sistema económico del mundo bien aceitado cada vez que vos tenés un crédito tenés una tarjeta de crédito estás atrapado dentro del sistema es más si ustedes yo no sé si saben esto pero el concepto del del sueldo si lo que vos percibís mensualmente es una deuda que vos tenés con el Estado y la gente está convencida que es una ganancia y de hecho el billete del dólar dice deuda que usted mantiene con el Estado y cada vez que vos sacás un crédito estás generando una deuda que si no la pagaste sentís culpable y de hecho ven mucha gente que dice yo no puedo deber ni un peso porque es la nueva religión ahora te vas al infierno si no pagás tus deudas y todavía ahora están implementando o sea porque cada tanto ajustan esos sistemas y vemos en Sudamérica pero también en Europa se ve cómo como aparecen querer poner leyes en donde por ejemplo si vos debés un mes de alquilar te pueden echar de tu casa el dueño puede decir usted debe alquilar se tiene que retirar porque es una forma de que cada vez te sientas más culpable y más en deuda con ellos y ponele que venga y diga no mire no está bien que viene dos meses y vos todavía le terminás diciendo gracias que bueno que sos si o no siguen hasta acá bien quería hablar de estos sistemas para que para que vean dónde están adentro de dónde no este y otra cosa es la salud y el cuerpo en serio estás con insomnio porque no podés agregar a tiempo a presentar un trabajo en serio te te dio un paro cardíaco porque tenías que entregar o hacer tal cosa en serio perdiste a la pareja que amás o no la ves y la podés disfrutar el tiempo que realmente deberías estar porque este tenés que cumplir con ciertos parámetros sabés que al otro día que te al otro día que te jubilan por enfermedad pusieron a otro en tu lugar lo saben eso ¿no? son conscientes de eso sí o no así que cuando empezamos a descender esta idea de quién quiero ser no qué quiero lograr el próximo año porque voy a lograr lo que soy esta idea de hacer para tener y tener para ser nos la contaron al revés nos dijeron tenés que hacer para tener y cuando tengas sos y esa es la mejor forma de generar gente que haga o sea de esclavizar a veces me hace acordar como los corderos que los llevan a la plata o sea y les ponen las mejores pasturas y ese cordero va a decir che que bueno que es mi amo que me da la plata que gasta en pasturas para que yo coma y el solcito este lindo y los pajaritos una vida idílica y sabés que es para que engordes y te vendan mejor y te coman ¿entienden esto? ¿sí o no? pero el sistema real funciona al revés o sea no al revés funciona correctamente pero al revés de lo que te la idea que te impusieron el sistema es que cuando vos sos ¿sí? lo que sos vas a tener y con lo que tengas vas a hacer así que siempre siempre lo que vos proyectás a la yensyang y que luego se plasma psicoemocional y materialmente los tres niveles en tu vida es lo que vos sos no lo que haces no lo que tenés es lo que sos principalmente lo que sos un 70% de lo que sos y un 30% de lo que haces y recuerden que la vida armoniosa es una estrella de cinco puntas o cinco portales ¿sí? y de pronto van a ver a gente que es muy exitosa en un portal y le va o sea le va desastrosamente en los otros cuatro portales y créanme que si tuvieran los cuatro portales abiertos en abundancia y le faltara uno esa persona viviría toda su vida angustiado por ese que le falta así que ahora sí retomo de que cuando estamos haciendo descender esta idea y quiero que entiendan que son como mínimo siete días de diez como mínimo siete días a conciencia detallada de en quien me estoy transformando el gusano nace sabiendo que va a ser mariposa ¿sí? eso pasó cuando decimos descender la luz que ahí nos formamos la idea general y ahora es el momento de entrar en la crisálida pero estos siete días que el gusano está dentro de la crisálida tiene que tener una conciencia detallada y específica de ser la mariposa que va a salir después de esos siete días si en algún momento se distrae y es arrastrado por estos sistemas que te quieren distraer lógicamente entonces es como si se rompiera la crisálida porque el gusano extraña a la mamá gusana entonces abrió la crisálida para ver cómo era y se rompe el proceso y un secreto que me contaba el maestro Lee cuando yo tenía 16 años era en realidad Glauco estos siete días es cuando baja desciende mayor cantidad de luz pero esa conciencia de quien quiere ser tiene que ser los 365 días del año hasta la que la puedas grabar en tu subconsciente ¿me siguen hasta acá sí o no? constantemente cuando ves que no te tratan con respeto o te denigran en algún ámbito y esto es grabarlo en el subconsciente de esto estoy hablando y de esto estoy mostrándolo es porque vos estás reflejando esa proyección de que no te respeten y no quiero decir que todo el mundo te va a respetar porque la gente hay gente que proyecta no respetar a la otra el tema es que si vos estás escuchando o te llega a vos la falta de respeto es porque es porque tu vibración está ahí en recibir que te denigren y eso es solo para que vos te des cuenta de que tenés que trabajar algo y transformarte en ese pedazo de conciencia de lo que estás manifestando ¿me siguen hasta acá? ¿sí o no? y la parte crucial del proceso de transformación que son cinco etapas ¿sí? creatividad planificación sentimiento emocionalidad y concreción es lo que se llama la divina trinidad el hombre el padre la madre el hijo que es planificación sentimiento y emocionalidad estas tres determinan cómo se va a manifestar la armonía de tu vida con la idea original o cómo se va a manifestar la inarmonía de tu vida con la idea original ¿comprenden esto? bien así que tienen de diez a siete días para observarse escuchen esto observarse pensar hablar actuar como si ya fuéramos aquel que queremos ser y yo también ya he explicado en alguna clase que apenas nos despertamos si los filtros hacia nuestra esencia están más abiertos o de hecho no están y es por eso que con la primera el primer pensamiento y la primera emoción o el primer sentimiento con que te despertás básicamente es lo que rige todo tu día y el mejor momento para que la conciencia universal a través de la luz que desciende en vos y puedas conversar con ella o hasta crear es apenas te despertás y lamentablemente hoy por hoy hay mucha gente que apenas se despierta mira el celular y eso es lo peor es matarte a vos mismo es matarte es dejar que otro esté programando tu día si justo la abriste de una enseñanza de una frase de Rabindanata Agore tuviste suerte y si justo hay una que se peleó con el casero y denunció al esposo porque la empujó o abriste yo que se ve una propaganda de aldeas infantiles y esa negatividad la vas a llevar todo el día les vas a decir che ¿por qué hoy estoy triste si no me pasó nada? ¿comprenden esto? ¿sí o no? así que imaginate lo importante que son estos siete días cada vez que te despertás que es el gran momento de que tenés para no pasar por la aduana de los filtros de los filtros del sistema de creencias y todo lo demás y y directamente a dejarlo en la conciencia que es lo que querés ser ¿me están siguiendo hasta acá todos? y es es una buena buen ejercicio estos diez días para para saber dónde tengo mi conciencia para ver cuántas veces me distraigo en otras cosas y de hecho también o sea como son los diez últimos días del año podés hacer un repaso de todo el año para darte cuenta de dónde tuviste la conciencia durante estos diez años todo este año y puesto que son los frutos los que estás recogiendo entonces es un buen momento para hacer un repaso y y ver dónde estuviste dónde tuviste la conciencia y qué fue lo que manifestaste en realidad este proceso de manifestación sucede a cada momento y por eso es que también estos diez días sirven como un ejercicio pero no porque termina sino después seguirlo manteniendo comprenden esto yo el otro día por ejemplo estaba con una alumna y le manifesté de poner algo que un negocio o un proyecto no negocio sino un proyecto que va a hacer que que entre distintos tipos de buenas energías a la práctica o sea más alumnos más llegada poder ayudar a más gente y también más ingreso económico para este para comprar un nuevo centro espiritual y lo primero que me dijo esta alumna fue bueno pero esperá con la economía que tenemos no va a ser para este año va a ser para el próximo año y fue lo que proyectó fue lo que ella creó comprenden esto fue lo que asentó en su vida porque está basado en su sistema de creencias y yo ese mismo día dije pero pensé por dentro tenemos que ir a a los comercios del barrio a pedir donaciones por ejemplo pero claro la mentalidad de ella tengo dos pesos necesito dos pesos más esto que cuesta dos pesos o sea los dos pesos que necesito ahora los dos pesos de tu proyecto son cuatro pesos yo tengo dos pesos así que con esos dos pesos voy a pagar esto y los dos pesos tuyos van a tener que esperar y en mi proyección che tenemos dos pesos si necesitamos cuatro pesos para generar este negocio si salgamos a buscar los ocho entonces también a veces hay que tener cuidado porque como grupo como sanga tenemos que estar todos alineados a un mismo pensamiento porque si no los proyectos se estancan y los avances de cada uno se estancan por el grupo más en algo tan tan sinergético y empático como es una sanga espiritual que es aún más empático que 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 tu propia familia viene tu hijo y tu hija y te dice no quiero tomar la sopa chao se acabó la empatía si si o no pero en un lugar donde todos buscamos la misma meta es el lugar más empático que podés encontrar en tu vida digo porque quiero que entiendan que es esto no es esto es exactamente esto si se entiende esto si vos alguien viene y te dice mira tengo este proyecto para vos que no tiene nada que ver contigo o hasta que lo rechazás o hasta que te parece imposible o cualquier situación de tu vida viene alguien y te robó el celular y la billetera trata de tener en su consciente entrenado de que eso es para un salto de calidad tuya y para una mejoría en tu vida y cuidado donde el primer pensamiento que vos digas que nace de la emoción por eso decía y es lo que manifiesta porque después el quinto el quinto paso es la manifestación ya está mucha gente arregla la manifestación o quiere arreglar la manifestación pero lo que está manifestado está manifestado olvídate me siguen hasta acá si o no pero el proceso de creación ahí tenés el poder todavía porque todavía no se manifestó entonces cuidado donde digas que macana esto porque en realidad lo que quería el sistema es que vos aprendieras a decir está bueno esto porque me va a generar tengo que ver cómo es que esto me genera un avance en lo que necesito y como no aprendiste esto va a volver a pasar vieron que hay comercios que lo asaltan diez veces ¿sí? es solo porque el sistema quiere que aprenda algo y la persona no quiere aceptarlo y el comercio de la cuadra de enfrente no la no se me estoy explicando y capaz que el comerciante de enfrente es el único que hace todos los días es pasar por la esquina y están los muchachos y dicen muchachos buen día y un día tenía yo qué sé una mortadela a punto de vencerse y lo cortó en pedazos y hizo rodaje y lo llevó a ellos antes que se ponga feo que se lo coman esto ¿comprenden o no comprenden? por eso es fundamental desarrollar la atención consciente y tenemos esta idea de de preocuparnos por el futuro algo tan extraño como esto ¿no? o sea o el miedo el miedo es una de las cosas más irracionales que puede tener un ser humano los miedos del ser humano ni siquiera los animales lo tienen o sea vean que cuando tienen miedo que que descenso en la evolución reflexiva y alguien ahí quizás o alguno de ustedes se está preguntando ¿pero por qué está diciendo esto? porque el miedo siempre es a lo que va a pasar siempre 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 el miedo es una proyección al futuro y el futuro es algo que ni siquiera sabés si vas a llegar empezando por ahí así que el miedo per se es lo más irracional que le puede pasar a un ser humano ¿me siguieron hasta acá? ¿lo ven? ¿lo viven? ¿lo viven? entonces si yo soy consciente en lo único que tengo para trabajar que es ahora este momento presente y soy consciente de lo que estoy trabajando interiormente para que se manifieste en proyección puede ser que en un futuro no me vaya tan lindo porque antes de empezar este trabajo ya había generado proyecciones ¿sí? pero en realidad sé que en un futuro no muy lejano si llego lo que voy a recibir va a estar en plena consonancia con este trabajo interno que estoy haciendo y por lo tanto sé los frutos de armonía que voy a generar ¿me siguen hasta acá o no me siguen? supongamos que yo me estoy por el punto de separar de mi pareja y empiezo a ser más atento a escucharla a realizar los cambios que necesito hacer de mi carácter de mi personalidad para que ella vuelva a tener afinidad y a sentir esa atracción por mí lo que va a pasar es que yo ahora voy a ser ¿sí? una mejor pareja para cualquier mujer y si los efectos anteriores de ser muy egocéntrico muy egoísta incluso violento en alguna forma ¿no? o apático y ya con esta mujer esos efectos me la van a alejar pero ese trabajo que yo hice para retenerla la próxima mujer que venga va a estar encantada va a decir ¡guau! y eso pasa muchas veces y dicen ¡che! ¿y cómo tu pareja anterior te dejó? ¿no? no lo puedo creer y de poco cuando se encuentran con la pareja aquella y dicen pero ¿cómo cambiaste? si hubiera sido así no, es que estabas haciendo ese proceso y justo te fuiste ¿me entienden esto? ¿sí o no? entonces siempre siempre esto que trabajan ahora va a dar sus buenos frutos ahora si están distraídos no si están dejando guiarse por los subsistemas que hay de control no si eligen mirar la pantallita del celular teniendo esos 10 minutos para charlar con su pareja no si eligen no prestarse atención a sí mismos no por eso tengo que preguntarme ¿dónde tengo la conciencia? usted se imagínese que preocuparse por el futuro primero que nada genera ansiedad porque el futuro es algo que no conozco me trae miedo o sea yo estoy unificándolo al miedo angustia y empiezo a hacer todo ese combo ¿qué voy a manifestar? ¿felicidad? y después viene la gente y me dice pero siaban viste que yo tenía razón que por eso que estaba angustiada porque sabía que sí claro hiciste todo lo posible si vos misma lo creaste nunca dije que no yo dije que si querías lo podías hacer distinto que son dos cosas distintas ¿entienden esto de lo que estoy hablando? la gente viene a desafiarme y me dice ah vos que sos un maestro espiritual ¿te diste cuenta como estabas equivocado? o sea preferís estar mal en tu vida pero decirme que yo estoy equivocado y bueno bien eso es el grado que te amás yo ya les dije yo soy como aquel que siempre que nunca discutía con nadie y que van y lo entrevistan y le dicen pero usted nunca discute con nadie no, nunca ah no puede ser alguna vez tiene que haber discutido tienen razón claro yo soy igual todo lo que ustedes digan yo les digo que sí o aprendemos juntos la yensham y le trabajamos juntos y entonces tenemos comprobación de sabiduría o ustedes tienen razón y siempre lo que tienen razón porque alguna vez alguno vino a decirme tengo razón mirá lo feliz que soy tengo razón mirá lo bien que me va o tengo razón y mirá qué mal que estoy pasando pregunto o sea que básicamente básicamente la carencia en cualquiera de las situaciones de nuestra vida pero que están digamos que están porque esto que las religiones se llama el libro de la vida en realidad este libro de la vida son los cinco portales celestiales y es lo que escribimos todos los días en el libro de la vida ¿no? y que básicamente es amor sabiduría hogar familia lo que sea salud y sustento y lo que tenemos que preguntarnos es si tenemos esto que es una mentalidad de carencia que se manifiesta a nivel racional o sea más superficial que lo psicoemocional en el no puedo o en la falta de convencimiento propio y esto es lo que tenemos que trabajar estos días ¿entienden? no es decir ah mira yo quiero ser superman no es decir ¿qué tengo que hacer para ser superman? y depende de que superman quiera ser yo tengo un conocido que quería ser el hombre a daño de chico si yo les digo eso ¿ustedes qué me dirían? ¿que lo logró o que no lo logró? ¿qué dicen? ¿vamos? ¿sí? ¿cómo? ¿cómo lo logró? a ver los que dicen que sí claro ese muchacho que está ahí en el parque de los niños vestido iba a la escuela conmigo ¿sí? ¿lo logró? estoy diciéndolo estoy explicándolo ese muchacho que está ahí en el parque de los niños y todos los niños y le dicen Spider-Man, Spider-Man quiero una foto con Spider-Man ¿es Spider-Man? ¿lo logró? ahora ustedes lo que creyeron que era el del cómic bueno entonces vayan a un psicólogo porque es un cómic que no existe él era mucho más cuerdo que todos ustedes pero lo que vos quieras hacer llegas a hacerlo pero hay que tener convencimiento por eso todo esto todo esto se resume básicamente en observar dónde está mi mente y dónde están mis emociones otra cosa que antiguamente en la religión taoísta y pasa también en la católica y pasa también en el judaísmo y también en el yam o sea que este día es el día del juicio el día que asciendes a Oshuin y cuenta todo lo que hiciste y entonces el emperador de Jade va a decretar el año y como vos sabés que no te portaste bien porque anteriormente te dejaron por alguna religión la mentalidad de culpabilidad de culpabilidad entonces estos días son días de temor y por eso quieren endulzarle la boca a Saboyán justamente porque quien de ustedes hoy no se siente culpable de algo que hizo en el año y ni siquiera saben si está bien o no es porque alguien les dijo que estaba mal o no porque a Dios lo que le interesa es nuestra purificación nuestra conciencia no lo que hagamos yo quiero yo quiero que me entiendan esto a Dios le interesa más que nada el sistema es su rectificación y su purificación y vuelvo a insistir que le interesa el ser y no el hacer el hacer no es tan importante supongamos que al lado de su casa vive un señor que va todos los días al centro budista o a la iglesia ¿sí? pero luego o sea tiene a los empleados en negro no les paga lo despide no los indemniza sale a escondidas con una vecina y del otro lado hay una prostituta que trabaja de prostituta y que va a otro lugar espiritual y purifica y trata de vivir lo más acertadamente cercanamente posible a la yenshan de Dios a la voluntad de Dios uno lo que hace está bien y la otra lo que hace no está tan bien pero uno no es y la otra es ¿cuál creen ustedes que va a ser más favorecida por la yenshan? por eso Yeshua dijo muchas prostitutas serán primeras porque no es tanto lo que haces y el día que vos logres cultivarte interiormente entonces naturalmente esa forma denigrante de ganar el pan va a desaparecer porque ya tu mentalidad es de abundancia y no de carencia ¿comprenden? mientras que este se va a ver cada vez va a ser cada vez más carente de algo quizá de dinero no pero lo encontró la mujer con la vecina y lo dejó y dejó de ver a los hijos dejó de perder la familia todo vuelvo a insistir ¿no? hay gente que tiene un portal bien abierto dos o tres pero le faltan los otros dos y hasta que no tenés los cinco portales abiertos no hay armonía en tu vida por eso es que una de las primeras cosas que tenemos que hacer esta transformación interior es en no juzgar y Yeshua dijo algo que fue mal interpretado ¿qué dijo Yeshua? no juzgarás para no ser juzgado ah está no ser juzgado ¿sí? y con la vara que midas al otro serás medido ¿quién? yo mi conciencia o sea como veo el mundo es como soy no es un dios con un garrote que te tira un rayo en el medio de la cabeza no cuando vos sos benevolente con el mundo sos benevolente con vos misma y cuando sos amoroso con el mundo sos amoroso con vos mismo y cuando todo lo que hacen los demás sabés a conciencia que viene de su mentalidad de carencia y por eso le tenés compasión también tu conciencia te va a mirar a vos misma con esa misma compasión ¿entienden esto? ¿sí o no? yo sé que no fue lo que le enseñaron ni lo que le instalaron porque como juzgo al otro es como me valoro a mí mismo y la persona que es de luz ve todo luz por eso o sea esto de no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal era para que vos no supieras el bien y el mal para que vos vieras luz en todos lados ¿entienden esto? ¿sí o no? es tomar conciencia de todas las oportunidades que dejé pasar este año que pasó oportunidades grandes oportunidades chicas no importa tomar conciencia yo este ejemplo que voy a dar es un ejemplo medio robado pero en Holanda por ejemplo hay restaurantes que no solo te cobran la comida que pedís sino la comida que dejas en el plato también te la cobran sobre todo estas que son de tenor libre o de bufet ¿sí? y básicamente la yenshan la vida también te cobra las oportunidades que te dio y vos las desperdiciaste y que va y que va desde cosas imperceptibles como como esto de estar mirando el celular cuando podrías estar hablando con tu pareja con tu madre con tu hijo la oportunidad que perdiste de decirle te quiero en algún momento o algo lindo hasta cosas más importantes no sé si importante no quería decir la palabra importante pero quizás cosas más visibles entonces también por eso tenés que tenerlo a la conciencia oportunidades que dejaste pasar para crecer vos interiormente un día viniste a esa clase y te dormiste y era tu día de clase era la gran chance que tenías de ascender de conciencia y porque le diste más importancia al trabajo o a lavar la ropa o a limpiar el apartamento o estar chusmeando con una amiga en el celular de que no descansaste en media hora te hiciste una cesta de media hora antes de venir a clase y el único que iba a saltar en conciencia era vos y el único que iba a perder ese salto de conciencia sos vos no estás perjudicando a nadie más comprenden esto si o no y así como tengo que observar las oportunidades que dejé pasar para estar más consciente ahora este año de no dejar pasar las oportunidades también tengo que ser consciente en el día a día pero sobre todo estos 10 días de todas las gracias de todas las chingrao o sea de todas las bendiciones que recibí pero no de algo místico como el cielo no de algo místico como el cielo ¿está? de algo que llegué al trabajo y me había olvidado de comprar yerba y mi compañero al lado me dijo dale te doy una cebadura mañana cuando compre me devolvés y no olvidarme de ser tremendamente agradecido con él y si lo puedo pagárselo 10 veces mejor porque eso se trata del arma o sea esto se llama los tres avances ahí en Jean dice que cuando te vayas del mundo lo hayas dejado un poco mejor que cuando te vayas del año seas mejor que cuando lo empezaste que cuando terminas un ciclo la gente te recuerde mejor de lo que originalmente te tenía en consideración eso es trabajo vecino lo que sea tenemos que romper esta idea esclavizador de la competencia es tremendamente horrible tener en este sistema que ascender a través de competir con el otro o de mejorar mi vida a través de competir con el otro eso es bien de un estado de carencia arraigado en la mentalidad humana el otro día estaba leyendo un informe no quiero decir el nombre porque después Sebelin me lo busca pero hay un país de África que no sé si es el Sudán el Bután el Bután no puede ser el Sudán o el Congo que tiene la cantidad de tierra fértil y la producción agrícola para alimentar todo África todo África además ahora cuando termine esta clase lo busco y se los digo y dentro de esto que estamos hablando del agradecimiento una de la mejor herramienta que tenemos para hacer que este sistema de crear una vida armoniosa funcione es la devoción esto ya lo decía Ramakrishna en el 1700 1800 el amar realmente a Dios y a toda la creación porque Dios es todo y vivir con esa conciencia de amor constante porque el amor tiene tiene esta hay ching chong si es en chino la práctica de amar constantemente a Dios es hay ching chong si pero el amor tiene esta idea de que siempre es al otro y entonces cuando mi emocionalidad que se sublima y se transforma en sentimiento es al otro lo que naturalmente está pasando es que me estoy vaciando de mi mismo de mi ego comprenden esto lo que estoy haciendo es ampliando la vasija ya cuando estoy enamorado de alguien ya ampliamos las hijas de mí a nosotros y ya o sea comienzo a pensar en el otro capaz que paso por una confitería y ya que voy a la casa de por ejemplo supone que tengo un novio que se llama Guillermo voy a la casa de Guillermo y ya paso para la confitería y llevo una torta que a él le gusta una cheesecake lo conozco ¿comprenden eso? o sea ya es me vacía ya cuando viene el hijo bueno ahora ya ya somos ya mi 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 cuenco mi guán ya es más grande y si son cinco hijos es más grande todavía y ya cuando es mi sanga ya es mucho más grande y cuando es a Dios porque Dios es todo entonces poco a poco me voy transformando en Dios y al crear ese vacío del egocentrismo que proviene de la mentalidad de carencia ¿si? se llena con el Dharma con la armonía de mi vida y una de las principales características que tiene el amor devocional a Dios es la felicidad porque poco a poco comienzo a ver a Dios en todo o no poco a poco sino paso a paso poco a poco es mentalidad de carencia paso a paso capaz que de golpe no importa ven como quedan resabios a veces hasta en lo lingüístico por eso el bien decir y el mal decir que uno genera la bendición y el otro genera la maldición ¿me siguen hasta acá? y la adicción siempre es algo que sale es hacia afuera y proviene del corazón entonces la forma que hablamos hablamos con carencia o hablamos con abundancia y la trampa de todo esto es que cuidado aquel que hace este trabajo espiritual porque necesita porque la mayor necesidad de carencia es yo necesito y la mayor mentalidad de abundancia es quiero transformarme para darle a los otros de esto que tengo y que me sobra cuando yo estudiaba ahí en Chantau durante 30 años lo único que me conecté fue en esto en darlo nunca me puse el parámetro de hacerlo para mí porque si era para mí a mí me gustaban otras cosas y me gustan otras cosas o por ejemplo ustedes saben soy técnico en acupuntura no esto que no se cobra pero naturalmente mi vida es armoniosa y de ahí el parámetro de que el que enseña tiene que ser ejemplo por lo tanto hay que vaciarse y no hay mayor vacío que que el dar el amor a Dios o sea vivir constantemente amando a Dios y el que ama a Dios ama a todo y por lo tanto genera también bendiciones o descenso de la abundancia en la vida de aquellos que también ama porque si lo que no quiero no me interesa ayudar a los demás ¿qué sentido tiene ese hecho que sea multimillonario o haber ganado cinco maratones seguidas o triatlones o ser un yeque árabe y tener diez esposas si no estoy ayudando a nadie es una vida totalmente inútil sin sentido comprenden esto si o no y como el sistema como el sistema o sea ahí pasa a ser un virus del sistema comprenden esto si o no está hackeando el sistema muy bien muchas gracias por venir bendiciones gracias aplausos aplausos Gracias.